universitaria que ya las necesita. Fíjate, nada más, 14 goles entre los dos. O sea, González hizo nueve goles. Aquí está la güera, mira. Inés Sáenz, la madrina de los tiburones rojos. Ahí está la güera, a ver qué tal patea. Con estilo la güera, muy bien, Inés. La mandó al fondo del arco la madrina de los tiburones, nuestra compañera, por supuesto, la musa del Mundial, señor Medrano. Con este nuevo diseño de camiseta que va a presentar el equipo tiburón para el presente torneo, desaparece la B gigantesca y surgen varias B.